Jesús, antes de su muerte, estaba en Jerusalén, celebrando la Pascua, una fiesta del pueblo. Y en esos días de festejo, Jesús se retiró a orar, y ahí, alejado, tuvo una oración intensa, pidiendo fuerzas para lo que venía. Después de eso, uno de los suyos, un colaborador muy cercano, Judas, lo traicionó por plátano. Hizo que los soldados lo lleven preso, lo detuvieran. Estando preso, lo golpearon, recibió latigazos y fue juzgado. Uno de los jueces, Pilato, encontró inocente a Jesús, por lo que consultó a toda una gran multitud que estaba reunida. Pero esa gente, a pesar de la inocencia de Jesús, pidió su muerte en la cruz. Y así, salió de la ciudad hacia una montaña alejada, cargando la pesada cruz con mucho esfuerzo. Luego fue crucificado y finalmente murió. Su cuerpo fue sepultado después de eso. Pero antes de fallecer, cuando todavía estaba en la cruz, en medio de un gran dolor físico y mental, tuvo una oración. Dijo, todo está cumplido. ¿Qué significa esa oración? Significa que Jesús con su muerte había terminado toda la misión que tenía acá en la tierra. ¿Y cuál era esa misión? Él era inocente, pero igual dejó que lo detengan, lo juzguen, lo torturen y finalmente lo asesinen. Permitió todo eso porque su muerte no era por él mismo. Su muerte fue un sacrificio por las faltas que cometemos los seres humanos en general y cada uno de nosotros en particular. Fue un evento único en la historia que nos acercó para siempre a Dios. Nos permite hoy tener una relación próxima con Él y disfrutar de su amor cada día. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!